hola a todos bienvenidos pues hoy les voy a contar que por primera vez en la historia del salvador podemos votar para las elecciones de hoy 2024 sería para presidentes y diputados de el salvador ya podemos votar todos los que estamos afuera del país que estamos en el exterior y pues por este motivo les quería comentar mi experiencia pues yo ya lo hice ya voté por primera vez desde que estoy acá en italia en la primera vez que votamos pues nunca nunca podemos coincidir con la fecha de votación en el salvador junto con los viajes que nosotros tenemos que hacemos hacia allá entonces pues es la primera vez que nuestro presidente de yu bukele nos ha otorgado este derecho a los que estamos en el exterior este a todos los salvadoreños que estamos en el exterior ya sea que tengamos este nuestro documento vencido porque tipo cuando uno está fuera del país pues le cuesta mucho renovar los documentos salvadoreños este porque tenemos que ir hasta un consulado o a la embajada y muchas veces queda demasiado lejos y pues es un gasto muy muy grande moverse tal vez de una ciudad a otra por ir a renovar un documento que tal vez estando afuera del país pues no nos sirve mucho porque acá no sirven digamos los documentos de acá entonces muchas personas no renuevan sus documentos no los tienen al día y hoy en este caso pues aunque sea si están vencidos pues tienes tu derecho como siempre como buen salvadoreño derecho y obligación de ir a votar pues entonces nosotros ya lo hicimos y pues aquí le voy a poner algunas imágenes de cuando estuve votando lo hice justo el primer día que se pudo hacer pues fui de las primeras salvadoreñas que votó ese día voté aquí en mi casa este no tuve necesidad de ir hacia un lugar a un consulado a un lugar para votar porque mi DUI no está vencido yo lo renové hace poco y tengo ya mi dirección de acá de italia entonces pues era un requisito es un requisito que podíamos usar para votar online entonces nosotros hicimos la votación online pues te pide tu DUI ahí metes tus datos en la página y el número de DUI y el número de no me acuerdo de que siempre que está ahí en el DUI cerca de la foto y pues luego te pide de tomarle una foto a tu documento que sería el DUI le tomé la foto de un lado y del otro lado luego te pide de tomarte la foto tú así es que nos tuvimos que quitar los lentes y tomarnos la foto y pues este la aplicación nos reconocía la este la cara el reconocimiento de la de la cara de tu cara de ver si se si sería igual que la del DUI pienso yo y pues después se aparece allí si quieres votar para presidentes o si quieres votar para los diputados elegís presidente primero votas para tus presidentes el que tú quieres es el que el que te conviene más el que tú piensas que te puede ayudar más a tu país entonces votamos por quien uno quiere y después te da a elegir este ya no recuerdo te da a elegir a te da un recibo por haber votado te da un recibo de descargarte no te lo descargas y luego pues regresas a la pantalla anterior para votar por este por diputado que también ahí te da a elegir pues todo lo diputados o la bandera del partido que tú quieras lo que tú quieras elegir lo que te convenga de este más pues después también te da de descargar este un recibo y al final te dice que tu votación ha sido completada o algo así y nosotros por fin una votación y pues estamos muy contentos muy felices porque ha sido un cambio muy bonito para nosotros tipo mi hermana es la primera vez que vota aunque si ya es mayor de edad de hace bastante tiempo pero por la razón que les digo que que no coincidimos con la fecha de votación en el salvador o así nunca ha podido votar y cuando salió de el salvador pues estaba pequeña era bien menor de edad así que no había votado así que todo este cambio ha sido muy bonito y pues la votación estuvo muy bien también muy fácil a mí bueno la aplicación me votó después del reconocimiento de la cara creo que no me conoció o algo así entonces me sacó de ahí me dijo de meter otra vez mi dúo y que no sé qué pues lo volví a hacer y de ahí todo procedió normal todo bien así es que esta fue la votación que hicimos a continuación les dejo las imágenes espero que les guste este vídeo lo he hecho más que todo como un recuerdo que quede que quede por aquí un recuerdo mío y para alguien más también le traerá recuerdos tal vez estará en la misma situación que no han podido votar por alguna otra situación pues este un tiempo era complicado votar dicen yo recuerdo mi papá que él decía siempre de que era bueno ir a votar porque no se sabía si tal vez el presidente te ayudaba a cambiar el país a cambiar cómo estaba la situación en en ese tiempo era muy difícil yo recuerdo cuando viajábamos en los buses y nos paraban a medio camino para en el bus y hacían bajar a todos los hombres les pedían este documentación y esas cosas y era bien feo era bien feo pero ahora ya todo cambió y pues está mejorando mi país está mejorando así es que que vive el salvador que vive el salvador y eso queda acá de recuerdo con mucho cariño esperando que también les guste a ustedes y que les sirva de algo saber cómo nos ha tocado votar a nosotros que estamos afuera del país y espero que los que estén ahorita en el salvador y que todavía no han sido las elecciones pues van a ser hasta en febrero espero que voten todos tienen su derecho su obligación de ir a ejercer su voto así es que los invito a que lo hagan pues ya saben que para para ir mejorando y espero que el salvador continúe así pues nos hace más fácil a nosotros también la vida para poder regresar a nuestro país para poder ver a nuestros parientes y nuestros parientes también que se puedan todo ver y encontrar al mismo tiempo estando allá o estando donde quiera que estén nos podemos reunir más así es que espero que todo salga bien y que les haya gustado este vídeo muchas gracias por haberlo visto quien lo haya visto y no se les olvide de dejar su like suscribirse y acompáñenme para los próximos vídeos muchas gracias por la compañía todos saluditos desde italia la votación se ha efectuado correctamente y ya está gracias